Bueno, yo siempre encontrándome con cosas extrañas y raras y veo esta cartera que sea color celeste turquesa con esos cabellos, pelos, piel, ¿qué cosa es eso? ¿Y sabes lo que es? Piel de cordero Imagínate el pelo del cordero que lo han pintado y acá dice que es una cartera especial es una pieza única ¿Y sabes cuánto cuesta? A ver si se puede ver Miren, 3.225 y todas son de ese estilo, mira Esa cartera no me la pongo pero ni aunque me la regalen ni loca ¡Qué escándalo! Y bueno, acá hay otros modelos todo en ese material todas son piezas especiales ahí dice, Liebling Stuhl quiere decir una pieza amorosa una pieza especial, una pieza única ¿Qué te parece? Y encima está de remate Bueno, así estamos Ese es el nombre de la tienda donde venden estas carteras raras Oh, fíjense